Repasamos las últimas noticias sobre Mortal Kombat y algunas cosillas más referentes a todas estas sagas que solemos aquí tratar en el canal. Pues sí, ya veréis que estaréis viendo abajo que no es nuestros vídeos eternos, ya sabemos que últimamente subimos vídeos cortitos. Bueno, no terminan siendo muy cortitos, pero sí que... Sí, pero no son más cortos de lo habitual, a lo mejor no tan enfocados y tal. No son de cuatro horas y además tenemos ahí temas pendientes que siempre estamos diciendo vamos a tener que hablar de esto y tal. Pero es que llevamos unas semanas de locura. Sí, lo que nos queda. Entre el evento de Sony Racing y tal y pas cual, pues no estamos grabando ahora es introspectuosa como es habitual. Estamos por la tarde, hace un calor bastante horrible, ha venido el verano de golpe y bueno, pues estamos aquí intentando no morirnos ahora mismo, ¿verdad? Entonces pues era hacer un vídeo corto ahora en este ratito o no hacer nada esta semana, básicamente. Así que como han pasado cosas con Mortal Kombat y además pasan cosas gordas y ya le da bastante bien al juego, ahora ya cuando hicimos la review y tal pues estaba empezando a jugarlo, pero ahora ya le da fondo. Digo, bueno, pues le podemos dar un repasito final al once porque sé que muchos a lo mejor estáis ahí todavía dudando de decir, bueno, pero es que esto y lo que sé, lo que más allá, a lo mejor luego no sé qué. Pues ahí ya terminar de aclarar dudas de los que estáis todavía viendo si comprarlo o no y sobre todo comentar los DLCs, los DLCs, ay madre mía como vienen los DLCs. Pues eso, entonces vamos a darle un punteo ahí al Mortal Kombat y tú quieres comentar alguna cosa más. Sí, bueno, yo quiero hablar un poquito de Tinson Racing porque no hemos hecho un análisis de los juegos propiamente dicho, de hecho tampoco hemos hecho un análisis, bueno, un comentario ni un vídeo hablando del evento que hicimos propiamente dicho, ni nada de eso. Y tal y como están las cosas ahora mismo veo complicado hacerlo en un futuro próximo. Así que solo quería comentar eso. Queremos hablar un poquito del juego, no hacer una review, pero hablar un poco de nuestras impresiones en el juego porque la verdad es que no hemos podido jugar demasiado por temas de que no hay tiempo, que no me da la vida ni a él tampoco. Y es que estamos pasando una época bastante jodida en ese sentido, de que no hay tiempo para nada. Pero por lo menos quería comentar un poco por encima del juego y también un poco cómo fue el evento que realmente me quedo tranquila porque como está el directo, que mientras que estábamos allá en el evento le dejé el móvil a un amigo y grábalo todo lo que pueda y eso hizo y está aquí suyo en el canal, pues me quedo tranquila de que el que quiere ver cómo fue el evento lo puede ver ahí directamente, tal cual, tal y como pasó, sin cortes, sin nada. Bueno, sin cortes no porque la conexión internet se cortaba cada dos por tres y hay cortes, cortes hay, pero ya sabéis a lo que me refiero, sin filtros. Pero bueno, también quería sobre todo agradecer a los que fueron, que fueron muchísima gente porque nos pasamos un rato estupendo. También subimos un vídeo del de Noches de Bohemia que fue en plan Destroyer, de bueno, acabamos de llegar del evento. Esta semana no vamos a poder grabar ni de coña, trae la cerveza, va a poner la cámara y que sea lo que Dios quiera. Que eso fue lo que pasó. Y tampoco es un vídeo propiamente del evento, pero también se comenta un poco. También se comenta un poco el Chisó Viral, es decir, digamos que no tenemos un vídeo centrado en ninguno de los temas, pero se tocan esos temas en muchos vídeos. Y es un poco lo que está pasando ahora mismo. Pero bueno, eso. Por suerte, con el Mortal Kombat 11 sí le he podido dar caña antes de todo este jaleo y de hecho ya tengo el platino y todo. Yo que no soy de sacarme normalmente muchos trofeos, tú puedes dar fe. Sí, tú pasas mucho de esos temas, tú juegas hasta que se te apetece jugar y no te fijas en sacarte este trofeo para hacer esto, para que me den el platino. Tú juegas lo que te sale y ya está. Son muy contados los juegos de los que tengo yo el platino y tal, y este pues ha sido uno de los que han caído. Y nada, en las últimas semanas, mira, pues hemos conseguido también el Team Sonic Racing de Switch. O sea que lo que queremos es jugar, yo a fondo al de Play 4 también y también queremos probar el de Switch y así por lo menos os podemos dar más información de versiones. Efectivamente. O sea, para que tengáis... porque por lo visto el de Switch cambia bastante. Bueno, bastante, lo que pasa es que tiene algún cambio. Lo que es el juego es el mismo, pero el rendimiento no es el mismo. Y de hecho me atrevería a decir que por lo menos el multijugador local, lo que hemos visto de momento, parece que es incluso mejor que las versiones grandes. Eso sí lo puedo comprobar. Porque dices, no, es que no va a 60 frames por segundo y tal, y dices, jolín, pero es que luego las versiones grandes, por lo menos en el de Play 4, cuando lo hemos puesto aquí en multilocal, boom. Pero boom, mucho boom. Hay que decir, en PlayStation 4, normal. Exactamente. En la Pro va bien. Y antes de la última actualización. Pero aquí, por lo menos, pues parece que desde el primer momento iba bastante bien. Va bien. Va a 30, pero va bien. No pega bajones ni nada. Sí, el otro ya no... Que se agradece. Ya no es que pegase bajones al principio, sino que es que se ralentizaba, pero ahora bestia. Entonces, por lo menos en multilocal, en un jugador sí lo vio. En un jugador local y todo. Pero bueno, ya analizamos en profundidad todas estas cosas, cuando hablemos de él en detalle. Y bueno, pues eso, ya podemos probar las versiones. ¿Algo más? El juego en general, así un resumen general del juego, porque yo quiero hablar un poquito de él, sí. Hacer un vídeo dedicado tampoco. En general el juego estaba bastante bien. No, desde luego vale lo que cuesta. Vale lo que cuesta. El juego es muy barato, la verdad, salió a precios reducidos y vale cada euro de lo que cuesta. Es muy divertido. A mí personalmente me sigue gustando más Transformers, pero este juego tiene muchas papeletas para ser más querido por mucha gente. Los escenarios son preciosos. La banda sonora absolutamente magistral. Bueno, pero no vamos a meternos tampoco mucho en detalle, porque ya eso ya hablaremos. Ya, pero repasando un poco por encima. Yo ya os digo que hay cosas que en un principio me parecieron A y luego jugando un poco más me han parecido B. O sea que son apreciaciones iniciales. Entonces cuando le demos más caña ya jugaremos bien. Pero en general. Ya hablaremos. En general, porque el juego está bastante chulo. Sí, yo de momento me quedo con los dos anteriores, pero es que lo que digo, de momento, insisto, para lo que cuesta, lo veo bastante bien. Porque hay que tener en cuenta que ha salido a precio reducido, como todo lo que está sacando Sega últimamente. Creo que dicen, no hay que sacar el precio reducido porque es una mierda. No, pero bueno, o sea, todos, todo lo que está sacando Sega lo están sacando a 30 y pico, 40 euros o unas cosas así. O sea, sea lo que sea. Pero porque es una política que están teniendo ellos ahora, precisamente lo que hacen es que luego no suelen bajar de precio. De hecho, por ejemplo, yo creo que, no sé si, o como forces y tal, han estado bastante tiempo al precio de salida. Lo que hacen es que en vez de sacarlo alto y luego bajarlo a los dos meses o así, lo sacan a precio bajo, se mantiene ese precio. Porque Sega sabe que ellos no venden, no suele ser un pistoletazo y luego bajada como otras compañías, sino que venden a lo largo de los años, sobre todo lo Sonic. Están vendiendo durante muchos meses. Entonces es simplemente una estrategia de precios. Pero está bien. Oye, está bien porque puedes tener el juego del principio y bien barato. ¿No? Sí. Y en general esos juegos bien divertidos. Cosas mejorables, cosas que están muy bien, pero eso ya lo hablaremos cuando hablamos de juegos más en profundidad. En resumen, merece la pena. Es un juego de carrera bastante sólido, bastante divertido y muy chulo. Bueno, y ahora vamos con Mortal Kombat 11. Ay madre, por fin, por fin, después de tantos, tantas semanas. Han tardado un mes y pico en soltar el tema de los primeros DLCs. Porque bueno, ya sabíamos que el primer DLC iba a ser Samsung, pero no enseñaban nada. Porque había que esperar, había que esperar. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que ya se ha confirmado que el leak de personajes era real. Porque los que han anunciado están ahí. Y Ed Boon, pues, es un cachondo. O sea, teníamos la opción de decir, o Ed Boon está haciendo aquí el doble troleo del siglo. O realmente se le ha filtrado y se está haciendo el loco a su manera de que se han filtrado. Porque, claro, le preguntaban y decía, ¿qué leaks? ¿Qué leaks? ¿No? Y no se ha filtrado nada. Entonces se hacía el loco a su estilo y... Y no, al fin, pues, ya se ha confirmado. Sabían que en cuanto anunciaran uno de los dos personajes siguientes y se viera que estaba la lista, pues se iba a confirmar toda la lista. Automáticamente. Y así ha sido. Entonces, bueno, todavía han intentado mantener el misterio. Pero ya digo yo que el misterio aquí se ha acabado. Ya sabemos qué personajes van a venir en el juego y de la marinera. Y bueno, pues, lo primero, el trailer de Sansun. Bueno, ya sabíamos qué iba a hacer del Kari Hiroyuki, que es el actor que hizo de Sansun en la primera película, que le iba a poner voz y cara. De hecho, él estaba ahí en su cuenta de Twitter, estaba muy contento con volver a interpretar al personaje y demás. Y es espectacular. Pero hasta ahora solo lo habíamos visto de viejo. En algunas escenas así, Sansun viejo, con el pelo blanco y tal. Pero resulta que también va a tener versión joven. Entonces, como hay varias skins para cada personaje, y de hecho pasa con muchos personajes que tienen versión viejo y versión joven, pues Sansun también la va a tener. Y claro, cuando ves al joven, dices, es que estoy viendo la película. Está el actor ahí diciendo sus frases de la película. Y con su voz y todo, y... Pues es un momento fanservice total. Entonces, claro, pues han enseñado el trailer, y aparte de eso, Ed Boon puso ahí una imagen troleadora a su estilo, en la que se veía a Rain. Se veía a Rain luchando contra el Raiden, que luego es el trailer de Sansun. Y ya sabíamos ahí que había truco. Porque ya conocemos a Ed Boon de tiempo, y dice, ¿a qué truco? Esto no es Rain, pero no es Rain. Y puso la canción esta de Purple Rain, de Prince, que le gusta. Es que el personaje viene de ahí. La coña viene de ahí. Que alguno viene y dice, anda, mira, coincide con la música esta. No, es que viene de ahí, es una coña. Algún día tendríamos que hacer un vídeo de esas cosas de detrás de los Mortal Kombat, donde vienen los nombres de los luchadores, las coñas, que esas cosas molan mucho. Yo creo que algunas cosas, desde allá les hemos ido contando. Algunas las hemos contado en los vídeos. Pero hacer un recopilatorio. Pero un recopilatorio contando curiosidades de Mortal Kombat, es igual que podríamos hacer lo mismo de curiosidades de Resident Evil o de curiosidades de Sonic, que molaría. O de la saga. Lo echaremos a la pila de temas pendientes para cuando tengamos más tiempo. Ay, el tiempo, el tiempo. Joder, y ahora vienen los examines. Bueno, pues mientras hace desespera, yo sigo contando cosas. No puedo con mi vida. Claro, pues ya con esa imagen decías, es posible que sea Samsung, y claro, porque se transforma Samsung en Rain si Rain no está en el juego. Y ya empiezas a sospechar. Y claro, pues en el trailer vemos como Samsung... Samsung siempre se ha peleado con el hardware. Es un tipo que se pelea con el hardware. Será porque se llama Samsung o algo así. Es que él es más de Apple, ¿no? Claro. Entonces se pelea con los Samsung. Se pelea con los Samsung. Pues siempre se ha peleado con el hardware, todos lo sabemos, sobre todo desde que las consolas en disco, llegan las consolas en disco, las transformaciones suyas no se llevan bien con los tiempos de carga. Y dices, bueno, hoy en día los juegos se instalan en el disco duro y tal, pero igualmente lo tiene que cargar y todo el rollo. O sea que no es como cuando eran cartuchos o placas de recreativa, que el acceso era directo y podía transformarse ahí en el instante. Entonces, por ejemplo, en Mortal Kombat 9 lo suplieron con trucos. Con trucos, porque la transformación estaba limitada, solo se podía convertir en ciertos personajes. Si nos fijábamos, no cambiaba demasiado en mitad de un combate. Eran los personajes que nos habíamos ido encontrando en la torre, se convertía en ti mismo, cosas así. Además, solo lo podía hacer cuando lo llevaba a la consola. Y dices, bueno, aquí, ¿cómo iban a arreglar eso? Bueno, pues han utilizado el viejo truco que utilizaron con Chameleon en Mortal Kombat Trilogy. El Color Swap. El Color Swap. Han cogido a Chameleon, la versión del Trilogy, y le han fusionado con Samsung. Y entonces, él se va convirtiendo en los ninjas, pero con su traje clásico de Mortal Kombat 2. Es decir, en verdad, se está convirtiendo una y otra vez en el mismo personaje, pero le cambia el color. Y así no tienes tiempos de carga. Claro, si es morado es Rain, si es rojo es Hermax, si es verde es Reptile, y hace magias de ellos. De hecho, son magias sacadas directamente de los anteriores juegos. Y así, pues, también puede convertirse en el rival. Hemos visto una magia que hace así y se convierte en el rival, que eso tampoco tenía tiempos de carga. Los que hayáis jugado Mortal Kombat Trilogy en versión de disco, ya sean en Saturn, Playstation o no PC, porque el de 64 de cartucho, lo sabréis. Samsung tenía opciones de carga, tenías una que te permitía elegir en quiénes te ibas a transformar, y de hecho, si cogías a uno de los ninjas, automáticamente se elegían todos. Por ejemplo, cogías a Scorpion, pues se te oscurecían todos los ninjas. O incluso a los Diver Ninjas. Cogías a Sektor y se te oscurecían Ziras y Smoke. O las ninjas también, Kitana, Milena y Jade y tal. Bueno, luego tenías otra opción, que era la de convertirte solo en el rival, sin tiempo de carga, o la de convertirte en todos, pero con tiempos de carga. Bueno, pues eso han hecho. Ahora te puedes transformar en el rival y te puedes transformar en cualquier ninja. Claro, en el juego solo hay tres ninjas, que son Scorpion, Sun, Zero y Nusaibod, los otros no están. Entonces mola, porque en cierto modo va a ser como si estuvieran ahí, ¿no? Ha hecho algo parecido a lo que hicieron con Tribor, en el X. Pero vamos, tremendo. Tremendo bueno. Bueno, y el Fatality. El Fatality, que es una mezcla de dos de sus tres Fatalities de Mortal Kombat 2. Han cogido dos de ellos, el de Quintaro y el que se metía dentro del rival y lo reventaba desde dentro. Los han mezclado. Y espectacular. Tremendo, porque, bueno, si ya lo habéis visto en el tráiler y si no, pues ya cuando lo veáis vais a decir, vale, mola, está bien. No queda por ver otro Fatality, que bueno. Eso se verá ya, no sé si lo enseñaran antes, pero él sale el 18 de junio. Para los que tengan el... el Kombat Pack comprado, porque sale con una semana de antelación. Nosotros lo tenemos. Cuando salga, cuando salga, haremos un pequeño vídeo, no creo que sea vídeo de lunes, pero haremos un pequeño vídeo para hablaros del personaje. Y... y bueno, pues... para comentaros cómo es. Directamente in situ el... cómo es Samsung. También en el trailer se ve que van a meter las skins clásicas de Mortal Kombat 2. Estos ninjas de Mortal Kombat 2 en los que se convierte Samsung, pues te las van a poner como skins de Scorpion, Sub-Zero y Noob Saibon. O sea que bien. Toque nostálgico para que puedas jugar con... con los ninjas de Mortal Kombat 2. Que yo creo que eso lo van a hacer con más personajes. Seguramente. Bueno. El caso es que en el trailer ya se daban nombres de otros personajes que van a meter y todos están en el link. Todos. Primero era Nightwolf. Vale. Pues vuelve Nightwolf. Que alguno he visto yo diciendo por ahí ¡Ay! Por fin vuelve Nightwolf desde el Mortal Kombat 3. No se le veía el pelo. Y digo pero bueno que Mortal Kombat has tocado tú hijo mío. Si es que estaba hasta en el 9. En el 9 está. Con Sindel lo mismo que Sindel también está. Dice no es que vuelven Nightwolf y Sindel desde el Mortal Kombat 3. Digo no perdona han aparecido uno o cuantos juegos más y lo más reciente es el 9. Que además Sindel tiene un pedazo de papel en el 9. Que tela. Coño y Nightwolf. Y Nightwolf también. Es que de hecho se enfrentan y Nightwolf es que es a ver estos spoilers del 9 pero bueno yo creo que a estas alturas ya la habrá jugado todo el mundo. Es genial porque Sindel mata a todo Cristo en una secuencia mata a todo Dios a casi todos los personajes que hay y el único que es capaz de matar a Sindel es Nightwolf. Entonces que lleguen los dos personajes recogidos de la manita pues a lo mejor significa algo. Eran dos de los Revenant que quedaban por ahí su historia por aclarar y no sabíamos que pasaba con ellos o sea que ahora por lo menos en su final del modo arcade digo yo que nos enteraremos que puñetas paso. Creo que los dos únicos Revenant que quedan son Striker y Smoke. Veremos a ver si hay más A Smoke se le ven las transformaciones de Samson. No, pero no cuenta. Ya, pero se le ve como anda, mira está ahí, existe. Es curioso porque se ven a todos pero el que no se ve es a Tremor Tremor que ya lo metieron en Mortal Kombat X como DLC a lo mejor está pero no se le ha visto entre estas transformaciones. Y bueno tampoco se le ha visto a Camilion pero vamos ¿qué va a hacer? ¿Va a convertirse en Camilion y qué magia va a hacer? Si Camilion usa balas de los otros aunque bueno el magia no tenía sus... tenía algunas cosas. Pero bueno Nightwolf y Sindel son dos de los personajes clásicos que regresan y luego también se ha anunciado Spawn que yo con Spawn pues sinceramente es de lejos de todos los personajes que se han anunciado de todos los que están en la lista esta del leak es el que menos me interesa. Si soy fan de Spawn y lo que queráis pues perdonadme pero a mí es que es un personaje que no me dice nada y lo veo un poco fuera de contexto. Dices no, es que pega muy bien con el tema violento de Mortal Kombat y tal digo sí pero es que hasta ahora lo que han ido metiendo son personajes de películas de terror icónicos del cine y cosas así de repente meter un personaje de cómic pues... Y no un cómic muy conocido. Y no un cómic muy conocido porque Spawn la inmensa mayoría de la gente que lo conoce lo conoce por la película que hubo hace no sé cuántos años. Sí, bueno y también lo conocen por su aparición en el subcalibur. Sí, bueno cuidado porque esto tela porque dicen no, es que yo lo conozco de subcalibur de Xbox y digo bueno no creo yo que mucha gente jugara a subcalibur justo en Xbox porque la primera Xbox pues bueno tampoco es que fuera un desecho de popularidad y en las de mojar versiones de subcalibur no estaba. ¿Vale? Entonces yo no entiendo este movimiento porque se han pasado la gente años pidiendo que metan Spawn en Mortal Kombat y no sé en base a qué porque Mortal Kombat no es subcalibur y yo no veo que sea un personaje especialmente conocido. Hombre, tiene un aspecto muy chulo tengo en cuenta que está hecho por el mismo él tiene el mismo creador de Venom se parece a un huevo pero me da igual el personaje mola pero es bueno me da igual mira, a los cuatro que lo han pedido porque no dejaban de pedir los cuatro insistentemente pues estarán muy contentos pero a mí el resto pues yo la verdad ya digo que de todos los personajes que estaban en el leak y que se han confirmado y tal es de lejos el que menos me llama o sea no me interesa no me interesa y no yo por más que hablo con gente y tal nadie me dice no, es que Spawn mola un montón es que no sé qué o vale pues lo han puesto y tal tú que eres precisamente así muy de cómic tampoco hombre, el personaje está chulo si, si no no lo veo no digo nada el personaje puede ser la putísima hostia yo ahí no digo nada pero lo que no entiendo es que pinta aquí no tiene mucho que ver la verdad no entiendo exactamente hombre, tiene el rollo así chungo da igual y te puedo poner aquí 400.000 personajes que también tienen el rollo chungo y que hubieran encajado con Mortal Kombat pero es que este en concreto no sé qué pinta ahí y me da un poco la sensación de que es el efecto saggy cuando ahora ha empezado la gente a pedir a saggy el de Scooby-Doo y lo que sea y tal lo que pasa es que he perpetuado a lo largo del tiempo a las 3 o 4 le hace gracia ver a Spawn en Mortal Kombat porque patata Dios mío he llegado a ver gente perdiendo personajes de Parasitive en Mortal Kombat o sea es pedir por pedir ya es ponme aquí a yo que sé a Pedro Picapiedra y que le hagan Fatality porque me hace muchísima gracia y ya está o sea es el efecto que muchos estaréis sufriendo en el Smash Bros. ya de ponme memes y chorradas pues estamos ya pasando a Mortal Kombat entonces Spawn yo lo que veo es que lo pedía insistentemente la gente pero como en plan que se había cogido el carretillo la maraca de pon a Spawn pon a Spawn y a mi luego me llama la atención porque he visto cuentas que supongo que serán fans de Spawn con avatares de Spawn y tal y estaban horas después de haber confirmado al personaje pidiendo el personaje o sea no se habían enterado de que se había anunciado o sea para que veáis lo que les interesa el juego y estaban pidiendo al personaje y le venía gente diciendo tío se acaba de anunciar ay que alegría que bien no se que ya digo insisto yo contra el personaje no tengo nada pero sinceramente no se que pinta aquí pero bueno si ellos lo han elegido así han querido ponerlo muy bien veremos a ver si en el Mortal Kombat 12 no nos meten a Sagi a mi me gustaría que metes Sagi pero tía yo tengo una pelea eterna con As porque a ella el juego le importa tres pimientos y lo que quiere es la gracia de ver a Sagi hay como lo de Capitan y cosas así y yo te digo que ni por mi infancia de Scooby-Doo ni como fan de Mortal Kombat no quiero eso en la existencia jamás o sea el universo en el que eso se haga posibilidad se haga realidad yo me busco otro universo y me voy no quiero eso por favor no no Sagi y Mortal Kombat no de ninguna manera never jamás o sea prefiero 3000 spawn antes que Sagi por favor bueno pues a mi me hace gracia top es que no se trata de hacerte gracia a mi me parece muy bien que te hace gracia pues si te hace gracia te compras un mono y lo pones a bailar con unas panderetas pero es que no se trata de joder el juego no vale y Mortal Kombat Mortal Kombat no es el más bros que todavía es más bros bueno dices pues es un poco loco y tal y lo que sea pero en Mortal Kombat tienes que tener un mínimo de seriedad y coherencia y no puedes meter a Sagi ¿no? porque a ti te haga gracia pues es que no 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 por favor de verdad no 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 tiene ningún sentido ninguno ninguno no tiene no pero nada no lo siento pero no 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 lo siento pero no no sé a mi me mola no a ti te mola porque tú quieres jiji jaja bueno pues a lo que íbamos personajes que se han confirmado llevamos Nightwars Sindel y Spaw y dice que quedaban dos personajes que dice que no han dicho quiénes son pero es evidente quiénes son porque estaban en el leak y además los los dejan entrever en el final del trailer vale digamos que se oyen de fondo sonidos y músicas y cosas y es evidente cuáles son el primer sonido que se oye es la motosierra una motosierra dice que vuelve el leaderface no vemos la lista del leak y vemos que esa motosierra es la de Ash Williams y además no suena como la motosierra del leaderface suena de la manera particular la que suena la motosierra de Ash eso es así no no es que ahora mismo ya os puedo decir al 100% que es él por un sencillo motivo porque si todavía quedaban dudas puedes decir bueno vale es que el leak ha acertado de casualidad no pero vale es que ha acertado de casualidad es que hasta que no haya confirmación oficial bueno lo que tú quieras el caso es que Bruce Campbell el actor que hace ideas en Evil Dead puso un tweet de Mortal Kombat 11 diciendo ay que buena pinta tiene este juego tweet que retuiteó y Fabio Edpool entonces yo creo que no hace falta mucho más no vale no hace falta mucho más de que no solo es Ash va a estar sino que es que encima va a estar interpretado por él que es lo que mola porque Ash tiene que ser Bruce Campbell y Bruce Campbell es Ash no puede ser de otra manera que dirá alguno oh pero si él ya dijo que no era verdad que no que no iba a salir en más juegos que no sé qué y tal sí pero después confirmó que están haciendo un juego de Evil Dead solo así que spoiler ha mentido ha mentido ha mentido porque claro no se podía saber en el link ya se le había dado esto y pues se lo ha troleado ha dicho no que no voy a salir y no voy a salir ha mentido para trolear ojalá haya mentido también en lo de que nunca más iba a volver a interpretarse en el cine ojalá ojalá mierda bueno aquí dirás bueno y por qué así pega en Mortal Kombat y los otros no bueno primero porque viene de películas de terror las películas de Bill Dead que aquí se conoce como el ejército de las tinieblas y tal cada película tiene un nombre la primera es terroríficamente muertos la segunda no me acuerdo cómo se llama era no me acuerdo porque aquí les ponían el nombre que les daba la gana no parecía que fuese una saga les ponen el título muy muy locos no me acuerdo Evil Dead 2 si no no era terroríficamente muertos 2 no tal cual bueno no sé si lo estáis viendo por aquí estáis diciendo sí yo me lo sé pero no me acuerdo ahora mismo aquí es que hemos tenido las películas y no vienen con lo de Bill Dead siempre porque es más fácil reconocerlo como Evil Dead porque cada película ponían un nombre distinto pues a la tercera sí le pusieron el ejército de las tinieblas que tiene sentido porque en inglés ya se llama The Army of Tarners aquí es un problema porque al cambiarle el nombre en cada de estos no sabías que era la secuela o la continuación de la anterior pero vamos son las trilogías de Bill Dead entonces pues tiene sentido por eso porque ya han metido otros personajes porque no me acuerdo venga búscalo me he quedado ahí con la espinita es que me da coraje porque esta saga me encanta pero nunca me acuerdo el nombre de la segunda nunca porque no porque no hemos hecho ningún caso a los nombres en español no pues siempre la he llamado Bill Dead y punto bueno pues eso que esta sí pega bastante por dos motivos o sea pega porque son personajes de terror siempre están metiendo personajes de terror a ver es una saga bastante gore bastante motosierras y tal y luego pega desde el punto de vista cronológico es argumental pero lo que pasa que aquí no sé si a ver si no habéis visto la serie de Ash vs. Evil Dead esa serie hay que verla la tenéis que ver vale ah no calla la dos es terroríficamente muertos y la primera es posesión infernal exactamente ese es el lío eso sí ese es el lío ahí a dos porque cuando tú has dicho terroríficamente muertos la primera digo no sé si es el nombre que yo recuerdo ese no es el nombre de mi infancia si tienes razón me he quedado me he quedado un poquito con el me has cruzado el cable a mi eso posesión infernal terroríficamente muertos ahí tiene todo sentido de las tinieblas eso bueno pues a lo que iba el vivo y el directo eso es así a ver desde el punto de vista argumental más concretamente con el de Mortal Kombat 11 el tema de viajes en el tiempo esas cosas y tal yo no quiero spoilearos la serie si no la habéis visto pero solo os puedo decir que perfecto o sea aquí lo hemos hablado los dos y digo es que va pero como anillo al dedo o sea es que hasta puedes explicar cosas de una cosa con la otra y veo que si encaja bastante bien y además que es que esa serie es la hostia y me da mucho coraje porque es muy buena muy muy buena yo diría de las mejores series de esta temática que se han hecho en los últimos años y probablemente en la historia pero no la conoce ni Cristo y nadie le echa cuenta y la cancelaron por baja audiencia y no es alguna cosa que me dé más coraje que eso porque la serie es la hostia y se parecía mucho más pero si es la hostia mataron a Edith pues la baja audiencia pero bueno pues eso que has tú por ejemplo yo me voy a comprar juego por eso ya has dicho que te lo vas a porque tú estabas ahí además lo dije en el momento en el que salió el lead dije si es verdad y está me compro juego o sea que te lo vas a comprar si de cabeza probablemente en suicia además bueno depende porque está el tema de lo que la cripta que no lo tengo muy claro pero si con la versión de Switch ha habido algo de polémica porque la cripta requiere estar conectada online y están pidiendo que en la versión de Switch te dejen usarla offline porque es una portátil es una portátil una movida como funciona también en online un poco de Switch entonces claro solo puedes usar la cripta cuando estás en casa con el online conectado bueno y al lado del router o sea que no al resto de juegos si podrías ir por ahí jugar pero la cripta es un problema entonces veremos a ver cómo lo solucionan pero de momento ya han arreglado varios problemas que se había ido quejando a la gente y tal problemas lógicos ¿vale? no tonterías de esas que ya hablamos en el vídeo anterior y idas de olla de la gente problemas lógicos que si tenía el juego pues los han ido arreglando ya dijo Edbun que esas cosas que lo iban a dejar todo pulido así que no sabemos cómo irán pero bueno tú de momento yo tengo muchos papeles para comprarme la Switch depende si hace gran lo de la crista porque precisamente la crista es lo que más me mola sí pero vamos a ver tú no eres muy de llevarte la Switch por ahí no pero no quiero estar en la puerta del bate jugando quiero jugar en mi cama tranquila sí que es que el wifi de la Switch es que la Switch no me coge internet sino en la puerta del bate o dentro del bate eso es así ¿por qué? no lo sé pero mi Switch ni siquiera está el router ahí pero por alguna razón pero ahí lo coge solo lo coge ahí y no lo coge y sé que no es solo mi Switch porque gente que amigos que han traído su Switch les pasa lo mismo mi casa solo se coge internet en la Switch en la puerta del bate o dentro del bate ya está en ninguna otra habitación es porque es un wifi de mierda no lo sé aquí tienes que meter ahí no voy a editar eso ¿por qué? porque me da perecita bueno pues lo hago yo ahí pues nada chiste malo incluido bueno pues As ¿vas a tener As? sí por favor As el el As y Slash ¿cómo le llamaban? As el As el Tajos el Tajos eso en español tradujeron un poco cosas de las traducciones pero pero mola 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 además que es que es un personaje que se venía ya rumoreando y desde pues casi desde el 9 porque dicen no vas a empezar a meter personajes de películas de terror y tal metías es decir el momento en el que metieron a Freddy porque Freddy Jason y A siempre han ido de la mano los tres juntos digamos que tienen ahí como una rivalidad de hecho en la película de Freddy contra Freddy contra Freddy contra Jason me voy a decir Freddy contra Freyson pero la película de de Star Wars de Jedi contra Sith sí no Freddy contra Jason en el guión original iba hasta Ash iban a ser los tres pero hubo movidas y al final solo pusieron a Freddy y a Jason pero iban a estar los tres que hubiera sido la hostia imagínate el cachondeo que ya de por sí Freddy contra Jason Freddy con esa labia que tiene y Jason con esa labia Jason labia no tiene por eso lo digo con esa labia que tiene pues ahí con asco por medio soltando pullitas el muchacho tendrá otras virtudes pero labia precisamente labia no pues por eso lo digo pues tú imagínate Ash y Freddy con ese arte y ese salero que tienen con Jason pues ahí y esa motosierra tan guapa pues eso que hace sería el siguiente y luego al final del tráiler después de la motosierra se oye una musiquilla que recuerda poderosamente a la de cierta película muy querida por todo el mundo que es Terminator y Terminator estaba en el en el league y tiene sentido que salga ahora porque viene la película esta nueva y guay y dices bueno Terminator es una peli de terror a mi me da mucho miedo de pequeña ciencia ficción terror yo creo que entra más o menos dentro del ámbito de alien no una cosa así o sea que sí 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 se puede considerar sí realmente es más ciencia ficción que otra cosa pero bueno como alien como alien está pues a mi me da me hace mucha gracia porque todas las pelis de miedo que había de pequeña a mi la que más miedo me daba era Terminator y no era de miedo ya pero bueno la cosa es que dices vale sí y a nivel argumentar también porque el tema de los viajes en el tiempo y tal o sea es que encaja perfectamente con el Mortal Kombat 11 va que ni pintado la cosa y yo aquí si pongo mis dudas es que no sé exactamente cómo van a meter a Terminator que van a meter a Terminator lo van a meter no sabemos si con la cara de Swatch esperemos que sí porque es que si no hombre para que lo metes pero yo no sé cómo lo van a meter porque el tema de Fatalities y tal hay algunos Fatalities otros que bueno vale pero hay algunos Fatalities que no no veo cómo se los vas a hacer a Terminator de acuerdo o sea Fatalities concretos por ejemplo ese que hay de Scarlet que le mete así los tentáculos en el corazón al otro y se lo revienta empieza a echar sangre ahí y lo revienta Terminator no tiene corazón que sepamos es como el hombre de Ojalata o sea sí claro el mago le dio un corazón son algunos Fatalities o el de Baraka este que le pincha así el cerebro y pega un bocado que va a hacer le va a pinchar una placa base así le va a meter un bocado una placa base puedes decir hombre en el Mortal Kombat 11 o sea en el 10 y en el 9 se curraron algunos Fatalities variaban dependiendo de a quién se lo hacías es verdad por ejemplo en el 10 estaba el había Fatalities que cambiaban por ejemplo estaba este del Alien el de Chess Buster que dependiendo del personaje que se lo hacías pues el aliencito que salía tenía atributos de algunos de los personajes por ejemplo se lo hacías a Kunlao y salía con el sombrero que era súper mono o sea él es horriblemente adorable le acaban de reventar a un tío el pecho y yo estoy así que cosita porque tú ves a alguien ahí con el sombrero de Kunlao y dices me lo o le raiden y te dan ganas de comértelo yo siempre he dicho que los Xenomorphos son la cosa más cuqui del universo y todo el mundo me mira raro pero ahora me das la razón pero te daban miedo de pequeña sí pero además yo me parecían cuqui hay peluches de los los Chess Buster estos ¿verdad? y son de peluche de pelo o sea que alguien más digo yo que le parecerán monos pero es que aquí está de hecho demasiado mono entonces pues esas cosillas los detalles y tal puede ser que los cambien pero por ejemplo tenemos ya Frost en el juego y algunos fatalities cuando se los haces a Frost porque Frost es un ciber es un ciber ninja y tal y se supone que todo el cuerpo es robótico pero luego le haces un fatality y está rellena de carne la muchacha por todos lados tiene tripas y órganos y todo por todas partes entonces no es un robot es un cibor es que es un cibor ah entonces vale pero debería tener más partes mecánicas no sé si me entendéis pero vale o bueno a ver luego está el rollo absurdo en plan Frost por ejemplo se quita la cabeza y pega a la gente con ella eso es genial eso te hace mucha gracia por cierto y la puede tirar Frost es mi favorita es que es maravillosa Frost es la sucesora espiritual de Dynamite Hedy vale se quita la cabeza la tira o de Kapatak también o de Kapatak entonces cuando le haces un fatality que le cortas la cabeza es como vale pero bueno también pasa con el Jeras este se supone que es inmortal y cada vez que lo matan se recompone otra vez pero bueno vale eso son cosas del juego es Mortal Kombat lo hizo un majo son gimmicks del juego pero ya digo que otras cosas a ver poder meterlo lo van a poder meter si lo van a meter es porque van a poder meter pero quiero ver como lo hacen para que no quede cutre vale a lo mejor por ejemplo en el fatality de Baraka le pincha así y saca como una especie de cerebro mecánico y no lo muerde o lo muerde y salen chispas o yo que sé no sé Baraka tampoco nos vamos a sorprender si le pega un boca a un tostador pero que quiero ver como lo hacen para que no quede cutre vale puede ser un cerebro positrónico pero un Terminator tiene un cerebro positrónico según las leyes de Isaac Gassimos todos los robos lo tienen bueno yo no sé la verdad no sé no sé pero bueno ya lo veremos pero el caso es que pegar pues puede pegar puede pegar y si encima viene con la cara de 8H y tal pues pues está bien vale que está algo más cogido con pinzas que otros personajes de terror pues bueno pero por lo menos no es meter ahí de repente personajes de cómic porque sí y eso es lo que se ve en el trailer pero claro en el leak había más nombres y ya supongo que casi lo podemos dar por confirmar pues se han confirmado uno y dices bueno estos nombres entonces ¿qué pasa? se han quedado fuera va a haber un combat pack 2 o a lo mejor lo anuncian más tarde yo creo que va a haber un combat pack 2 aunque por el precio que tiene este combat pack no sé cómo lo van a hacer la verdad la verdad que está todo un poco un poco raro ahí y claro ese combat pack 2 va a traer solo estos 3 personajes o van a traer otros 6 como este y faltan otros 3 personajes que ni siquiera están en el leak que bueno tenemos también el tema de Ciras y Sector insisto Ed Boon dijo que no iba a haber personajes no jugables esta vez porque en el modo historia del X había personajes con los que te enfrentabas y no podías jugar con ellos él dijo que esta vez no y están Ciras y Sector o sea Ciras y Sector te los encuentras en el modo historia mientras los encuentras por las torres y no puedes jugar con ellos entonces ¿qué pasa? a lo mejor son parte de ese segundo combat pack o los ponen gratis o no sé qué van a hacer el caso es que los 3 personajes que quedan en el leak son 2 de Mortal Kombat 2 viejos conocidos de Mortal Kombat y un invitado los viejos conocidos de Mortal Kombat son Shiba que Shiba se la ven en modo historia es decir ya tiene el diseño hecho y tal molaría molaría poner a Shiba y Fujin y lo de Fujin yo de verdad que digo que por favor esto no sean descartes no sean personajes que hayan descartado porque lo de Fujin ya clamaría al cielo porque es que sería el tercer juego consecutivo en el que Fujin está prácticamente hecho en el juego y se queda fuera en el 9 estaba Fujin y de hecho la gente decía bueno pues este le van a meter por DLC porque es que estaba o sea tú modeabas el de PC y te salía Fujin con el nombre en la barra de vida y tal lo que pasa es que no tenía el modelo hecho y no lo pusieron nunca en el X lo mismo y salía Fujin en el modo historia y tal te lo encontrabas por ahí no lo pusieron y desde aquí otra vez le van a hacer lo mismo otra vez sale Fujin por ahí y tal y está la lista de los de los estos de los filtrados y se va a quedar fuera otra vez joder pues yo tengo un huevo de ganas de volver a ver a Fujin que mola un huevo a mi un personaje que me gusta mucho entonces esperemos que no lo hayan vuelto a dejar fuera otra vez y bueno el tercer personaje ya obedecería a esta nueva norma que ha introducido Spawn de meter personajes de cómic y ese sería el Joker que tiene sentido porque hay peli nueva el Joker no es el de Smash Bros no es el de no es el de personas no el Joker de Batman que dice bueno era cuestión de tiempo tarde o temprano dice vale sí es de todos los personajes de cómic ya no volvemos a saltarlo del tema de los de las pelis de terror pero dice era cuestión de tiempo que algún personaje de DC te metieran primero porque ya han estado ahí está el Mortal Kombat vs DC Universe y en el Realme es la que hace los Injustice los dos Injustice y en los dos Injustice de hecho hay personajes de Mortal Kombat por DLC en el primero estaba Scorpion y en el segundo estaban Sub-Zero y Raiden entonces era solo cuestión de tiempo que algún personaje de DC se colase en un Mortal Kombat de hecho ya me extraño que no metieran ninguno en el 10 y dices bueno pues puesto a elegir personajes de DC el Joker es el que más nada más que eso hay peli nueva bromo sí hombre supongo que le darán aspecto de la peli nueva no sé yo daría lo que fuera porque le pusiera a voz Mark Hamill y le pusieran aspecto de Mark Hamill o algo así o parecido a la serie de animación pero no creo hablando de Mark Hamill aquí no sabe quién se rumorea fuertemente para Guardianes de la Galaxia volumen 3 no me digas sé que no te gustan los spoilers pero eso te va a gustar si no te puedo decir que papel se le rumorea pero ya no te mola no me digas que papel que yo ya si yo ya yo ya o sea no está confirmado pero se rumorea muy fuertemente no no yo ya yo ya a mí me metes a Mark Hamill donde se ve bien pero ya encima me lo metes en Guardianes 3 pues es como bien 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 Mark Hamill mola ¿por qué no lo utilizan en más películas y series y cosas? porque están casellados con Luke Skywalker pobre joder lo bien que había hecho habría hecho del Joker yo quiero ver a Mark Hamill haciendo del Joker pero de verdad in situ en persona dicen oye ya que ha cogido a Joaquin Phoenix este podrías haber puesto también a Mark Hamill o sea hay por ahí fan arts y cosas dibujos y tal caracterizando a Mark Hamill del Joker y no está mal no está mal no es muy diferente de lo que hemos visto ahora con el Joaquin Phoenix o sea que sería ahí la hostia ¿no? bueno pero la cosa es que pues bueno si me meten al Joker y encima le pone Bob Mark Hamill pues yo ya en Mortal Kombat 12 pero bueno o sea ya que Spawn ha roto la norma esta y se ha metido un personaje de cómic y que era cosa o cuestión de tiempo que le tiran alguno de DC pues mejor el Joker ¿no? digo yo y eso son la lista de personajes que están en leak entonces ¿qué pasará al final? ¿habrá otros tres personajes más? ¿habrá un segundo Kombat Pack completo? ¿solo tres personajes? no sé exactamente qué es lo que van a hacer porque está todo un poco loco ¿especulaciones? ¿especulaciones? yo por ejemplo de personajes de Mortal Kombat ya lo he dicho antes yo creo que los dos únicos Revenant que no sabemos que ha quedado de ellos que ha sido de ellos son Smoke y Striker porque bueno salen por ahí de fondo y tal en escenas pero lo suyo sería no sé meterlos de algún modo y y bueno yo voy a manejar la posibilidad de meter por ejemplo a Zira Sector y Smoke los tres y que Smoke tenga versión humana y versión Ziborg como ha pasado con Zira Sector en el 9 pero bueno esperemos a ver qué hacen ¿no? a ver no sé el caso es que ese segundo Kombat Pack con el Joker Shiba y Fujin se iría para largo porque estos personajes que han anunciado ahora irán saliendo progresivamente por ahí dicen que lo mismo sacan uno al mes o sea que va para largo pero bueno el caso es que el 18 de este mes ya tenemos ahí a Sansun a Sansun de la infancia yo estoy viendo la escena estoy viendo los diálogos entre personajes que salen cuando se van a cruzar es que estoy viendo el diálogo en plan salir Sansun contra Lu Kang y decirle el arma de tu hermano es mía y que diga Lu Kang que hermano y diga al otro perdón me he equivocado de línea de tiempo o algo así sería la hostia porque es que vamos diría es que una referencia de la película estaríamos cogiendo con pinzas digo Dios mío si es que el juego está sembrado sembrado de referencias a la película está el capitán en América como loco ahí cuando está jugando entendí la referencia entendí la referencia por todas partes es buenísimo mira el otro día había alguien preguntándole a Boone diciendo oye porque está Keino muerto en la cripta a ver para empezar la cripta no es canon vale que os vea algunos decir ay han matado a él ay han matado a Kenzie porque está su cadáver en la cripta porque no no la cripta no es canon no es canon la cripta la cripta es un modo extra y ya está vale de hecho mata 20.000 veces a reptiles en el desafío ese de las de las almas y aparece una y otra vez y le rellentas con el mazo vale no es canon bueno pues veía alguien preguntando porque había un cadáver un esqueleto de Keino sentado allí en una mesa es que es un esqueleto y tiene la chapa de Keino y digo porque esa es la película es que es la escena de la película en la que están Goro y Keino hablando y está Keino comiéndose una pata de de pavo o de lo que sea y tal y de hecho el esqueleto tiene la pata en la mano está así el esqueleto ahí cercado con la chapa y la pata de pavo aquí en la mano y está sentado en la mesa de Goro al lado del trono vale pues es un guiño una coña la película que es así así o sea en este mortal con más se han desatado a meter guiños a la peli supongo que a lo mejor también lo han hecho porque ahora que han anunciado la peli nueva y tal pero vamos se han venido arriba y eso es lo que hemos visto en el trailer este y en cuanto al juego ahora que ya le da más caña que ya lo he platineado y lo llevo ya he sacado ya bastantes cosas y tal lo único que puedo decir es que cuanto más lo juego más infundado me parece el tema de la polémica aquella que hubo de la cripta de que si costaba mucho farmear de lo que sea y tal tengo permanentemente más de un millón de monedas de oro en el juego la cripta ya la he abierto entera ¿no te has gastado un puto duro? yo no he gastado un duro en DLCs tengo todavía me quedan dos mil y pico cristales de tiempo de esos por si me va a aparecer alguna skin que quiera lo que sea el otro día salió una skin de escorpión que quería y la compré esos cristales de tiempo te los están dando en el juego son los que me han ido dando haciendo los tutoriales torres del tiempo cosas de esas los cristales de tiempo que me han ido dando en el juego yo no he gastado un duro en DLCs y bueno ya digo que ya he abierto todo en la cripta todo ahora tengo ahí diez mil armas de sobra que no sé qué hacer con ellas tropecientos corazones no sé qué hacer con ellos ya y monedas pues me salen por las orejas entonces dice no es que luego tienes lo de reiniciar los cofres para que te den más cosas y tal bueno pues es que lo puedo hacer pero lo que es la cripta está abierta y las las cosas que te van dando ahí tienes otra forma de conseguirlas o sea que tampoco veo yo aquí donde está la polémica y de hecho el otro día salió una actualización y y han rebajado los requisitos de muchas de las cosas de la cripta precisamente atendiendo a a estas quejas por ejemplo había un hay un objeto clave de la cripta que es una una gema que cuesta costaba diez mil almas de estas pues yo paqué las diez mil almas una detrás de otra diez mil almas que me dieron en un desafío diario uno de estos desafíos diarios de salta quince veces a quince agarras o lo que sea y tal me dieron diez mil almas por hacerlo digo pues ya está me la gasté directamente en eso y y ahora son mil solo lo han rebajado es un objeto que necesitabas para para fabricar el amuleto de Sino y ponerlo en un sitio y antes eran diez mil almas y ahora son mil había cofres en cofre que son doscientas cincuenta mil monedas que lo vale porque trae seis skins y además de los personajes más digamos más populares del juego y cuando tú lo reinicias si lo quieres reiniciar porque no hace falta reiniciarlo no te cuesta doscientas cincuenta mil sino que le han bajado el precio entonces yo lo que veo es que están bajando aquí cada vez más los requisitos y la gente se sigue quejando y dice pero si es que yo que andamos hablando de lo del tema del tiempo el juego salió hace un mes o algo así mes y algo cinco semanas una cosa así puede ser no sé y yo que no voy sobrar de tiempo la cripta la tengo abierta desde hace una semana una cosa así o sea yo he tardado un mes en abrir todos los cofres de la cripta sin apenas tener tiempo para jugar o sea ¿dónde está aquí el problema? me ha costado lo que me ha costado en su dial de Lialaias o el de Septio no todos estos y tal ¿dónde está aquí el problema? sí que es verdad y sí que os lo digo yo que he llegado a un cierto punto del juego el tema de conseguir skins nuevas de las de la cripta porque también las puedes conseguir por combates de IA por las torres del tiempo y cosas así sí que se puede hacer un poco pesado pero porque son ciertas skins que ya sean raras en el 10 yo por ejemplo hay skins que no las conseguí porque era un coñazo estas de las torres del tiempo y tal pero en este pues todos los días me voy sacando unas cuantas skins y tan ricamente y bueno ya digo que lo van ajustando y tal tema de dificultad por ejemplo había gente que se había quejado de la dificultad las torres del tiempo y en el tutorial y también había visto gente quejarse de la dificultad general del juego del modo historia del modo arcade y tal modo historia a mi no me parece difícil precisamente ayer me hice los en los capítulos que te dejan escoger personaje la primera vez que me lo pasé pues hice una segunda ronda en esos capítulos para pasármelo con el otro personaje y tener que sacar el modo historia al 100% yo no he perdido un round en el modo historia todavía y no soy ningún pro no soy ningún pro y lo más mínimo o sea bueno llevo muchos años jugando los Mortal Kombat pero yo no soy pro de estos de jugar online de torneos y de ganar a todo el mundo y no he perdido es que no he perdido un round no es que diga no he perdido un combate es que no he perdido un round entonces la gente que se quejaba de la dificultad en el modo historia en los modos no sé no le veo el punto pero sí que es verdad que algunas pruebas algunas pruebas en los tutoriales estaban un poquito rotas y esas en la última actualización precisamente después de hacérmelas yo las han las han arregado es decir las han bajado la dificultad esas eran pruebas concretamente en las que tenías que hacer un combo con un bloque cosas así o sea la mayoría de las pruebas es pulsa tal botón lo que sea y tal lo haces y ya está no hay ningún problema pero hay algunas que son te exigían por ejemplo bloquear un golpe hacer un bloqueo perfecto y devolverlo un combo al otro entonces en un segundo tienes que pulsar como 10 botones entre combinaciones y tal en el timing perfecto exacto y mira o sea para que os hagáis una idea o sea lo que te intenta enseñar el juego es como se juega a nivel competitivo ¿vale? tutorial y a nivel competitivo yo no sé que esta gente como funciona no sé si son robots o que puñetas son pero te están explicando es que en un segundo cuando hablamos de que un juego va a 60 frames por segundo en un segundo hay 60 frames ¿vale? y lo que te está intentando explicar el juego es que hay frames concretos en los que si actúas en ese momento haces un bloqueo perfecto y te permite hacer un contraataque y cosas así entonces me estás diciendo que en un segundo poner la ventana de tiempo de un segundo hay 60 ocasiones y de esas 60 hay una gran mayoría o 59 de hacerlo mal y una de hacerlo bien para que os hagáis una idea de cómo juega la gente que juega a nivel competitivo y de lo que te pedían en estos en estos tutoriales bueno pues eso lo han rebajado yo me lo hice me lo hice cuando antes de que lo rebajaran y maldije mucho esas esas pruebas bastante porque si alguna de ellas si no la intenté 50 80 veces por ahí por ahí ya digo que por ejemplo había una de Baraka además es la última que me hice tenías que hacer un bloqueo normal un bloqueo perfecto y responder con un ataque que era si no recuerdo mal arriba y triángulo hasta aquí todo muy fácil y tienes una demostración que te sale como se hace y lo pulsa los botones y todo lo que sea pues no había manera no había manera imposible imposible porque por mucho que consiguiera hacer el bloqueo tenías que bloquear soltar bloquear en el frame exacto para hacer el bloqueo perfecto y sin dar de tiempo va a decir ay he conseguido hacer un bloqueo perfecto ni decir ni pensarlo meterle el ataque o sea tenías que dar por hecho que ibas a conseguir hacer el este perfecto y meterlo y aún así aún así lo hice como 5 o 6 veces y no me salía porque aún haciéndolo es decir veías que bloqueaba 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 normal hacía bloqueo perfecto y iniciaba el ataque bueno pues aún así hubo 5 o 6 veces que no me lo hizo porque te daba antes el ataque de Scarlett o sea para que os hagáis idea de cómo estaba el nivel en esas pruebas yo digo que son 2 o 3 pruebas del tutorial son un montón de pruebas pero hay 2 o 3 que madre del amor hermoso madre del amor hermoso y digo cómo puede la gente jugar a nivel competitivo en torneos y tal fijándose en estos detalles y llegando a estos extremos digo es que tienes que parar el tiempo en plan Matrix porque es que no si no no esta gente tiene que ser capaz de ralentizar el tiempo o algo porque si no no me lo explico y y al final me lo hice con sufrimiento pero ahora no ahora ya con la actualización pues lo han rebajado o sea que para que veáis que las cosas las van las van tocando y las van las van arreglando si os habéis intentado los tutoriales estos y tal y y os ha parecido muy difícil pues con la actualización probad otra vez porque los han los han rebajado y yo de verdad que con el juego estoy os lo puedo decir ratitos que tenga un poco para jugar lo que sea y tal pues me lo intento poner intento combinarlo con otros como el Trinson y Racing y tal pero come tiempo ¿verdad? si come mucho tiempo el poco tiempo que tengamos lo intentamos gastar jugando lo que podamos pues eso y con el juego encanta yo con el juego ahora ya que que tengo el ya digo que no es todo perfecto hay cosas que todavía hay que pulir y tal pero de momento encanta si se te ve feliz tú lo vas a comprar yo sí pero todavía no puedo dar opinión porque no lo juego cuando salgas ya yo a mí es que me parece tremendo el modo historia ya digo que me lo he jugado para hacerme todos los capítulos y de vez en cuando me gusta ponerme clips concretos del modo historia en vídeo y vermelos otra vez porque es que es una pasada una pasada como está hecho la trama los personajes las caras de los personajes que hemos vuelto discretamente a los actores reales de los primeros Mortal Kombat y mira que no se le ha dado bombo perfectamente podrían haber dicho ay mira han vuelto los actores digitalizados desde vuestra infancia y utilizarlo como como recurso nocillero para vender juegos igual que hacen otros como Capcom con cosas así y no lo han hecho pero es verdad o sea tú estás viendo los buscados vídeos de los actores que han sacado escaneado la cara para hacer a los personajes y tenemos actores nuevos de Mortal Kombat actores reales interpretando personajes de Mortal Kombat otra vez que desde antes de Mortal Kombat 4 no se había vuelto a hacer eso y bueno estaba el cancelado el remake que ha cancelado pero ese no o sea que no es digitalización pero en la cara es un acto real aunque bueno en Mortal Kombat 4 lo hicieron así pero con las técnicas de la época escaneaban caras en la época y luego de ahí sacaban las texturas pero bueno hemos vuelto a las viejas tradiciones y es espectacular como están hechos los personajes ya digo cuanto más con todas estas polémicas absurdas de que si los niños todos los pajilleros es que los personajes femeninos van con burkas ahora jaja de tonterías de estas más absurdas me parecen según va sacando Kim Mark sacando cosas y tal dices que esto no han tocado el juego siquiera han visto una foto en internet y se han puesto a tirar mierda y por cierto respecto a este tema lo comenté en el vídeo anterior os acordáis lo que comentamos de toda la gente que estaba llamando al boicot al juego porque uy como podía ser y es políticamente incorrecto porque Shao Kahn hace bromas con Trump y unos decían que el juego era pro Trump porque Shao Kahn hacía bromas con vamos a hacer grande otra vez el mundo exterior y otros decían que era anti Trump porque se reían de él haciendo eso y veías a los de un lado y a los de otro tirándole mierda al juego buscándole seis mil pies al gato y cosas así y llamando al boicot y ¿sabéis qué pasa? que está vendiendo de la putísima hostia así que a los que habéis intentado boicotearlo bien bien habéis triunfado os ha salido la estrategia maravillosamente de hecho no sé respecto a la saga porque todavía no han dicho pero ha batido récord de las últimas entregas en ventas de hecho había conseguido un récord curioso que estaba por ahí pusieron la noticia de que desde dos mil seis o por ahí más o menos dos mil seis o dos mil ocho por ahí era desde hace un montón de años había batido el récord del juego que más unidades había vendido en el lanzamiento multiplataforma porque que está en Play 4 además había llegado a ser primero en todos los sistemas en Play 4 en One en PC y en Switch había llegado a ponerse primero en los cuatro y era lo único que había conseguido eso desde desde hace más de diez años o por ahí o sea que el boicot bien habéis triunfado no atináis hola hola no lo conseguís no lo atináis que pasa pues nada chicos tenéis futuro boicoteando cosas exitazo y yo que me alegro yo que me alegro ahora toma chupa tranquilo yo que me alegro porque este juego se lo merecía yo lo digo este juego se lo merecía totalmente el éxito que está teniendo porque ya digo que como cualquier otro juego pueda tener algún problema todavía la cosa que comentas tú de la cripta en Switch y cosas así que ya digo que lo van arreglando van sacando pero el juego en general es la puta hostia la puta hostia yo como fan de Mortal Kombat estoy muy feliz bueno no hay mucho más que contar aparte de eso también se supone que van a sacar juegos nuevos de la Mega Drive Mini esta semana si el martes si estoy viendo esto el lunes pues el martes están atentos ahí porque van a revelar los diez últimos juegos de Mega Drive Mini que ha puesto un tuit SEGA avisando de ello y el tuit empieza diciendo Cobabunga y claro la gente ha empezado a decir ahí a partir de eso me vas a meter el de las Tortugas Ninja el Hyperstone Heist podría ser viendo como están últimamente tirando la casa por la ventana el Tournament Fighters este no creo no creo ese no creo un momento las Tortugas Ninja ya no están los derechos ahora mismo en Warner las Tortugas Ninja están en el Injustice 2 pero que yo sepa no búscamelo búscamelo a ver si terminamos búscalo búscalo a ver quién tiene los derechos las Tortugas Ninja no son búscalo búscalo a ver si terminamos aquí el vídeo con una voltereta y os vamos dando ya porque si os acordaréis de vídeos anteriores de la Mega Drive Mini comentamos lo del tema del Gaulet que si querían meter al Gaulet 4 porque es un juego muy emblemático para M2 también estaba el tema del multijugador y tal tenían que ir a buscar los derechos a Warner ¿vale? y si iban a buscar los derechos a Warner para meter al Gaulet también podían meterlos de otras franquicias de Warner y las Tortugas Ninja si ahora mismo están en posesión de Warner que es lo que estamos mirando pues sería ya que están Konami y Warner en el ajo podrían meterlas pero eso significaría que realmente eran estas negociaciones con Warner y que nos podríamos encontrar Mortal Kombat en la Mega Drive Mini no ahora mismo los derechos de las Tortugas Ninja son de IDV pero a ver espera yo te estoy diciendo para pelis y cosas así no del cómic original o sea busca la última peli por ejemplo a ver de quién es bien sería la locura creo que son disparados pero bueno sí no sé pero bueno si fuera ya sí de cualquier caso le digo que sí son de Páramo vaya bueno da igual están en el Injustice 2 ahora mismo el cine de Páramo en juegos no sé no sé a lo mejor tiene Warner los derechos de las Tortugas Ninja para juegos ¿cuál es el último juego de las Tortugas Ninja el de Platinum? sí el de Platinum y no será de Warner ¿verdad? no creo no sé lo mismo tienen los derechos para juegos hay rumores de un juego nuevo de las Tortugas Ninja o por el Injustice 2 lo mismo Warner tiene porque una cosa es los derechos de la franquicia oficial y otra quien tenga actualmente los derechos para hacer juegos de esa franquicia y esa sí podría ser Warner porque todavía tenga los derechos del Injustice 2 yo sé que hay rumores de que este 3 lo mismo presentaban un juego nuevo entero de las Tortugas Ninja pero no sé lo mismo es el que estaba haciendo Rocksteady ese juego misterioso juego misterioso de Rocksteady se dice que es de que es otra cosa no lo sé no sé pero este baile de licencias podría ser la locura ya y mira pues las Tortugas Ninja por lo menos el Hyperstone G sería un buen fichaje para Mega Drive Mini le digo si estáis viendo esto el lunes el martes mañana martes los 10 últimos juegos de Mega Drive Mini y bueno de Mortal Kombat ya cuando salga el salga Samsung eso haremos un pequeño vídeo hablando del personaje ya habiéndolo probado que hay ganas hay ganas y ya os iremos contando pero por lo demás pues no sé yo como de corto habrá quedado el vídeo no, cortito no ha quedado pero vamos a ir contando que tú ahora tienes que editarlo sí y eso es un tiempecito largo mientras haces otras tropecientas cosas sí y en fin bueno pues pues algo más que quieras comentar tú no por mi parte no por tu parte no de momento pues bueno hay cosas que podría comentar pero son cosas que todavía no puedo comentar y no no me da la vida en fin bueno pues ya se comentará cuando toque si toca pues nada que ahí estamos con el hype por las nubes por estos DLCs y que Mortal Kombat 12 se merece totalmente estas ventas y el éxito que está teniendo y bueno entonces temas de críticas pues es solo otro caso más de lo que hemos hablado aquí mil veces de darle palos a un juego porque sí o sea ya ni siquiera es darle palos por el juego en sí sino porque es que es que ese dibujo que hay en la pared si lo pones así luego así lo cambias un poco para allá se parece un poco una hermástica entonces los que han hecho el juego son nazis y vamos a boicotear el juego entonces pues que queréis que os diga ya de buscarle diez mil pies al gato para tirarle mierda a un juego incluso por razones que no tienen que ver con el juego menesteres políticos sociales y cosas que no no vienen a cuento aprovechar el juego de moda del tirón que cada vez se hace más para arrimar el asco a tu sardina y esto no está bien no está bien y también se hace con películas con todo tú lo sabes se hace con todo hoy en día pues bueno que al margen de todo eso el juego petén y cada vez mejor ala suelta la chapa habitual del vídeo y vamos cortando por nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais al like os suscribís si queréis ver más vídeos nuestros la campanita porque os avisen comentarios ponednos todo lo que queráis que nosotros lo vemos todo y hablamos sobre estas cosas y compartir este vídeo con vuestros amigos familiares que queráis hacerles sufrir un poquito pues aguantar a nosotros aquí dando la chapa y ya está ya nos veremos en el próximo vídeo que no sé cuándo será supongo que la semana que viene pero si el de lunes sí el de lunes que a lo mejor subirá el curso en tres semanas pero va a estar complicado es que yo me veo complicado hasta el de lunes madre en fin que a ver como os lo apañamos para intentar tener algo porque esta es la cosa muy mala de tiempo así que eso que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta luego chau